Bienvenidos a los que se vayan sumando, gracias por compartir nuestro encuentro de hoy y les agradezco los deseos de Refua Shlema, todavía estamos así en convalescencia pero lo van a sentir en la voz, en la tos, pero bueno, hoy ya estamos un poco mejor así que vamos a tratar de comenzar a estudiar, si bien estamos todavía esperando que se sumen la mayoría pero ya con uno somos multitud, así que bienvenidos. Vamos a comenzar hoy, en este tiempo del último lunes de Adar Shani, ya camino al comienzo del mes de Nisán el capítulo quinto de Ilhot Teshuvah, hablábamos durante el tiempo de Adar que este tiempo de Adar tiene que ver fundamentalmente con la Teshuvah fundamentalmente por lo que a Purim se refiere y todo lo que representa eventualmente la dimensión del pueblo de Israel vinculado a su Sagrada Torá en los tiempos de la persecución persa en la época de Amán y de Ahashverosh. Así estuvimos estudiando la semana que pasó, cuáles son los 24 aspectos que impiden la Teshuvah algunos en forma temporaria, otros en forma definitiva porque si bien la Teshuvah es un proceso constante y abierto hay que reconocer que como transcurre en la dimensión humana entonces no es simple que el ser humano no esté expuesto a situaciones y sensaciones que lo vayan permanentemente moviendo de su lugar y ese movimiento no es un movimiento pendular que vuelve siempre a algún lugar o vuelve al mismo lugar, por el contrario, a veces ya no vuelve definitivamente y por eso hay que entender que la Teshuvah es un proceso deseado es un proceso querido, es un proceso apreciado por el Kadosh Baruj Hu pero que en última instancia debe ser un proceso ante todo y por sobre todo sincero cuando el proceso logra ser sincero entonces de una u otra manera Kadosh Baruj Hu reconoce nuestros avales nuestra verdadera sensación en cuanto a lo que queremos volver quiere decir que podamos retornar en Teshuvah quiere decir completa delante de Kadosh Baruj Hu y entonces de una u otra manera esto es lo que intentamos de poder definir la semana que pasó el capítulo quinto es un capítulo pequeño tiene cinco alajot nada más pero es un capítulo enorme desde el punto de vista, desde su contextualidad desde el mensaje que el Rambam nos quiere dar porque es algo que obviamente viene a partir de la noción de cómo yo puedo entender, interpretar la voluntad de mi Creador y también cómo también comprender y alinearme entre las indicaciones, enseñanzas y orientaciones de nuestros jajamim no hay ninguna duda que todos los procesos vitales son procesos dinámicos y como son dinámicos obviamente el ser humano está allí enmarcado en esa dinámica así el Rambam empieza diciendo una palabra que es fantástica al comienzo de su capítulo quinto que es Reshut Lejol Adam Netuna él utiliza las palabras de Rabi Aqib la Reshut Netuna toda persona es libre para elegir tiene Reshut el permiso está dado para todos dice si quiere inclinarse a sí mismo hacia un comportamiento óptimo y ser un justo tiene la libertad para hacerlo a Reshut Beado quiere decir si quiere ser un Tzadik puede serlo pero por el contrario dice si desea inclinarse a sí mismo hacia un comportamiento negativo y ser un reprobo también tiene un Rasha tiene la libertad de también hacerlo ¿de dónde nace esta idea tan significativa del Rambam en este espacio? bueno obviamente Rambam está basado en las sugerencias de nuestro Jajamim o cuando nosotros estudiamos el Tratado de Berajot allí hay una gran verdad que dice el Tratado de Berajot 33b y que es todo depende de Dios excepto el temor a Dios y esto es muy grande es muy importante ¿qué quiere decir? quiere decir que todas las circunstancias humanas y los acontecimientos que le hayan ocurrido a la persona durante su vida como por ejemplo ser alto o bajo pobre o rico inteligente o tonto todo depende de la voluntad de Hashem pero ser justo o reprobó no está bajo la voluntad divina sino que ha sido entregado a la libertad humana y esta es una gran verdad que mantuvieron nuestros Jajamim Akol Bide Shamaim Chutz Meirat Shamaim por eso el Kadosh Orojú nos da en nuestras manos un tesoro que se llama Irat Shamaim algo que nosotros podemos generar dentro de nosotros mismos como el criterio de lo que debe ser la justicia la lealtad el yosher la rectitud todas aquellas conductas que me lleven a ser una persona moralmente estable y éticamente posible entonces de una u otra manera tenemos que saber que el Rambam ya nos pone nos antepone en este capítulo una verdadera realidad tú eres libre de elegir lo que quieres ser acá no hay fatalidad y en esto el Rambam se diferencia por supuesto de toda la concepción cristiana en el cual la persona como sostenía Pablo ya está maldita desde la perspectiva de su pecado y por lo tanto no tiene forma de cambiar pero no es el tema nuestro el cristianismo si es el judaísmo y fundamentalmente como podemos ir acercándonos a él de la manera más genuina dice Rambam esto es lo que declara la Torah es aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros al conocer el bien y el mal Rambam nos lleva entonces al principio del Bereshit cuando Kadosh Baruj Hu cuando habla obviamente acerca de la de la realidad del pueblo del hombre y ya su proceso de de perversión ante la desobediencia estamos hablando de comer del árbol del fruto no autorizado o prohibido y quiso decir el Kadosh Baruj Hu cuando dijo he aquí que el hombre es como uno de nosotros al conocer el bien y el mal quiere decir dice Rambam esta especie el hombre es un ser único en la creación y no existe otra especie que se le parezca en esta capacidad o sea en elegir precisamente les rogamos que nos disculpen hoy no pudimos subir los textos pero van a subir en la clase grabada por supuesto decía entonces de Rambam el hombre es un ser único en la creación y no existe otra especie que se le parezca en esta capacidad él puede de sí mismo por su conocimiento y pensamiento conocer el bien y el mal y tener la libertad de elegir lo que desea hacer no habiendo nadie que pueda impedirle esta libertad de elección por cuanto que es así entonces hay que cuidar que no estire su mano y coma también del árbol de la vida y es por eso entonces que Kadosh Baruj lo va a expulsar del Gan Eden es decir si uno entiende lo que está explicando el Rambam dice mira el Kadosh Baruj no lo expulsa del Gan Eden por su transgresión la transgresión lleva a un nivel superior que es ahora que el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida son los dos que están allí en medio del jardín ahora que el hombre ha tomado la decisión de elegir desobedecer la voz de Dios entonces mira ahora puede poner su mano en el otro árbol Bajai Leolam y habrá de vivir eternamente a partir de aquí se produce perdón este proceso increíblemente único que tiene que ver con el Adán enfrentado a sí mismo y esa es la Teshuvan última instancia poder ser una persona que se enfrente consigo mismo dejar las confrontaciones externas las crisis hacia afuera y empezar a pensar en la crisis interior por lo tanto a Rambam ha sido claro entonces el Todopoderoso que Ahad Mimeno entonces tiene que ver con esta dimensión que es un ser único en la creación así lo traduce el Unkeluz inclusive Unkeluz dice Hava Yijide Be'alma es un ser único en toda la creación para saber para conocer el bien y el mal por lo tanto no hay otro ser en la creación que pueda saber tanto y ser tanto como el hombre a partir de allí entonces hay algo que el Kadosh Baruj Hu dice no habiendo nada que pueda impedirle esta libertad de elección entonces ahora el ser humano el Kadosh Baruj Hu lo quería negar se le había entregado la libertad de elección pero ahora el hombre ha elegido mal ha elegido desobedecer entonces a partir de allí puede arrojar su mano y comer del árbol de la vida ahora dice bien como esto nos lleva a un pensamiento ulterior Rambam dice no vayas a pensar aquello que suelen declarar los ignorantes de las naciones del mundo y los faltos de entendimiento de nuestro pueblo que Dios decreta al momento de crear si alguien ha de ser justo o réprobo Rambam acá advierte algo muy importante nadie nos dice a nosotros si tenemos que ser tzatikim o reyayim esto no es así sino que a cada persona dice Rambam insiste en esta posición le es posible que sea justo como Moshe Rabbein o un réprobo como Yeroboam Yerabam ¿Quién es Yerobam? Bueno Yerobam es el rey como explicábamos de las diez tribus de Israel aquel que llevó a la separación de las diez tribus el reinado del norte las diez tribus el reinado de Efraim de Israel y las dos tribus que quedaron el reinado de Yehuda Yerobam explicábamos primero puso inspectores en las fronteras de su reinado del reino de Israel para que el pueblo de Israel las diez tribus no pasasen al límite de Yehuda y de Binyamim y fueran al Betamigdash a celebrar las celebraciones de los regalín Pesach, Shavuot y Sukkot de manera de no generar una nostalgia y volver a unirse primer graso error luego apareció también la idea de bueno de poner dos sitios de culto como fueron Betel y Dan en el norte y en el sur Betel en el sur Dan en el norte de manera tal que allí instaló dos altares con becerros de oro Mamash con idolatría y volvieron a repetir el escenario de El el oeja Israel estos son tus dioses y a partir de esa degeneración de Yerobam todo lo demás fue idéntico por lo tanto dice mira tú puedes ser como Moshe Rabenu o como Yerobam eso depende de ti o ser sabio o ignorante dice Rambam ¿qué significa? podés elegir ser sabio o ignorante dice varias cosas dice ser sabio o ignorante dice compasivo o cruel mezquino o generoso y así todas las demás cualidades y conductas humanas sin embargo los comentaristas del Rambam se preguntan sobre esta afirmación a partir de lo declarado por los sabios del Talmud en el tratado de Nida aquel ángel encargado del embarazo cuyo nombre es Laila noche toma el óvulo fecundado y lo presenta delante de Dios y le pregunta si será valiente o cobarde sabio o ignorante Laila Mará entonces dice se deduce que esta cualidad de ser sabio es algo innato y no es fruto de una elección libre del hombre respondió esta aparente contradicción nuestro sabio maestro Rebimeir de Rottenburg Muharram cuando se encontraba prisionero en la torre de cárcel de Einsensheim diciendo que lo fijado por Maimonides se refería a sujetarse de la sabiduría o unirse a la ignorancia es decir dedicarse por completo a la Torah y a la sabiduría o darle la espalda al estudio elegir el bien o el mal está en el poder del hombre y lo que dijeron los sabios del Talmud que Dios decreta si será esta persona sabio o ignorante se refiere a que Dios le da a la persona un corazón sabio o uno ignorante en potencia siendo esto parte de la voluntad divina es decir que Dios puede haber dado a una persona un corazón sabio en potencia pero si en el estudio debido no lo podrá poner en el acto lo mismo que uno recibió un corazón ignorante no es obligatorio que así permanezca ya que la dedicación a la sabiduría lo harán florecer y transformarse en sabio el morán de Rothenburg que es realmente una preciosísima explicación donde dice no, no no está determinado el Kadesh Baruj Hu desarrolla toda la potencia en el ser humano el ser humano y esto es tan importante que lo sepamos porque el óvulo eventualmente o el huevo o cigota es un es un huevo multipotencial omnipotencial ahí tiene toda la información y de allí se habrá de desarrollar luego el embrión y bueno después veré quién y veremos quién va a salir de todo eso pero en última instancia es tan impactante todo esto que no nos tiene que llevar a ninguna alteración de lo que veníamos nosotros sosteniendo por eso dice Rambam cada uno va a poder elegir qué es lo que va a querer ser y qué es lo que no va a querer ser hasta también una persona compasiva o realmente cruel por lo tanto Rambam afirma y dice no hay quien se lo imponga ni quien decrete sobre el ser humano o algo que lo influya a elegir alguno de los dos caminos sino que él mismo si yo quiero ser Tzadik yo lo voy a elegir y si yo quiero ser Rasha Dios no permita también yo lo voy a elegir de última instancia es una elección que le cabe solamente al ser humano y por lo tanto aquí no hay ninguna diferencia esa es no existe en esa dimensión no existe una compulsión a que la persona pueda cambiar nadie lo puede obligar eventualmente nadie va a decretar sobre él y uno de los dos caminos va a ser la elección lo bien el bien y por supuesto el mal entonces aquí el Rambam nos lleva al profeta Jeremías esto declara el profeta Irmiahu dice Rambam de la boca del creador no saldrán los actos malos o buenos del hombre donde lo dice esto lo leemos precisamente en la noche más triste y en la mañana más dramática del calendario hebreo que es Tishabeab allí dice el profeta Irmiahu de la boca de la voluntad quiere decir del creador perdón no saldrán los actos malos o buenos del hombre quiere decir no son como la mayoría de la gente puede entender a veces es el castigo o la recompensa no es así no es verdad sino que son las buenas acciones y las malas acciones del ser humano quiere decir que a Kadosh Baruj Hu no regula gracias muchas gracias estamos haciendo el mayor de los esfuerzos espero poder llegar hasta el final el Kadosh Baruj Hu no regula la elección del hombre y en esto él nos va a determinar si yo voy a hacer cosas buenas o malas no es una cosa que está así tan fatalmente establecida ¿de acuerdo? es decir dice Rambam el creador no decreta sobre los seres humanos que sean buenos o malos por cuanto que así es la disposición divina el pecador dice Rambam se pierde a sí mismo y debe por lo tanto llorar y lamentarse por sus pecados y por lo que se hizo a sí mismo y por lo que recibirá su alma a causa de su mal comportamiento y aquí hay otra gran verdad y que es la persona debe tomar conciencia en algún momento de lo que hizo por lo tanto el Rambam dice mira es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que hemos hecho y entonces cita aquí al profeta ¿por qué ha de quejarse el hombre vivo? el hombre solo por sus pecados ¿de qué habrá de quejarse el hombre vivo? el hombre por sus pecados esto también es un tema complejo dice el Rambam dice que yo como persona no tendría dice el profeta Jeremías y el Rambam lo cita específicamente yo no tengo la ma de qué me tengo que quejar yo a Dios de mis elecciones en mi vida en mi vida tengo que quejarme de mis pecados que hice a través de mi voluntad a veces con la alevosía de mi corazón y de esta manera yo he decretado sobre mí todo lo que me pasa entonces eventualmente si hay algo que en la vida dice el Rambam yo debería tratar de hacer es tomar esa conciencia evaluar verdaderamente qué es lo que estoy haciendo conmigo mismo y por lo tanto no sacar mis cosas hacia afuera y echar la culpa hacia arriba o en horizontal hacia el otro a mi prójimo sino ante todo una visión interior las palabras bíblicas dice Rambam y esto es muy importante las palabras de la Torah las palabras de los Nevi'im enfatizan eventualmente que por cuanto que la libertad está en nuestras manos y que en conciencia hemos hecho todo lo malo quiere decir que todo lo que hacemos lo hicimos nosotros debemos tratar de arrepentirnos y modificar nuestras conductas ya que la libertad para elegir está en nuestro poder ya que la libertad para elegir está en nuestro poder este es el gran tema del capítulo 5 el libre albedrío la libertad para elegir y así declara posteriormente y por eso después cita así termina este maravilloso este maravilloso tema de Megilat a pesar de que el tema es muy difícil y es muy doloroso que dice Najpesá Drageno Najpesá buscar rebuscar en nuestros caminos Benashkora ingresar en la profundidad de eso Benashuva Nashuva volveremos en conjunto al Hashem al Todopoderoso por eso es que Rambam dice que el camino de la Teshuva es ante todo un camino electivo nadie está obligado y por lo tanto si la persona ha decidido darle un vuelco a su vida un sentido a su existencia si ha decidido en última instancia darle algún significado adicional a todo lo que vivió hasta ahora bueno el camino de la Teshuva está abierto dependientemente de los 24 Mea Krim como estudiamos la semana pasada espero que puedan entrar al Yehú los que no estuvieron y que lo puedan escuchar pero que hay también impedimentos reales las barreras son claras y son todas barreras humanas no no hay barreras celestiales a la Teshuva pero todo lo que hacemos nosotros cuenta eventualmente la tercera halaha de este capítulo tan singular nos dice que esta libertad de elección es unicar gadol es un principio esencial y un amud a Torah y es un fundamento una columna básica de la Torah y de los preceptos miren las palabras que utiliza el Rambam ¿no es cierto? dice el tema de la elección que está en las manos del ser humano hacer de acuerdo a mi voluntad y a mi posibilidad es un principio esencial y es una columna de la Torah de la Mitzvah quiere decir que la Torah se apoya en este aspecto no es un tema menor tengámoslo por favor en cuenta como para sentirnos realmente orgullosos de esta realidad ¿cómo se declara? dice Moshe Rabbenu en su libro de despedida quiere decir observa le dice Moshe al pueblo de Israel he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno la muerte y lo malo y está escrito y allí la Sagrada Torah nos dice observa he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición varios capítulos antes en boca de Moshe dice la bendición y la maldición es decir dice Rambam que la libertad de elección está en el poder de los seres humanos lo que ellos deciden hacer pueden realizar ya sea algo positivo como negativo a causa de esto se ha dicho ¿quién les podrá poner en el corazón de ellos? depende solo de ellos Moshe Rabbenu dice en la Sagrada Torah algo que nos cuesta entender en todo ¿quién nos dice? Kadosh Baruj Hu dice Miiten Be'yale Babam Ze La'em Miiten ¿quién daría que pueda hacer su corazón con ellos? Miiten bueno ustedes van a estar pensando como yo Miiten les pedimos a Kadosh Baruj Hu que lo haga Miiten a Kadosh Baruj Hu se pregunta Miiten ¿quién daría para que su corazón sea recto conmigo con su con Vitora? por lo tanto aquí queda abierta una gran verdad la cosa depende de quién de nosotros Miiten Kadosh Baruj Hu tiene esperanza de nosotros él también nos pide algo que hagamos por él no solamente nosotros pedimos solo a él entonces de una u otra manera esta es la grandeza de nuestros sabios de nuestro Jajamim no la de humanizar a nadie pero sí la de poder interpretar esa voluntad divina solamente ellos el nivel de nuestro Jajamim ha llevado a que podamos hoy en día tener los caminos abiertos en la vida que podamos tener elecciones claras que podamos desarrollar acciones contundentes que podamos tener eventualmente caminos que se cierran y que se abren pero que sepamos que nosotros somos los actores esenciales en cuanto a nuestras elecciones las colvin de Jajamim todo está en manos de Dios dijimos al principio del show pero dice la camarada de Berajot excepto el temor a Dios hay algo que fue puesto en mis manos y que yo debo tratar de desarrollarlo permanentemente por eso por eso el creador dice Rambam al final de la alajá tercera no obliga a ningún ser humano y no decreta sobre ellos el bien o el mal sino que todo fue entregado a la libertad humana de elegir a col masur de Adán todo está entregado en la voluntad humana de elegir y creo que esto ya es un tema que de por sí aparte de de encontrarnos nosotros en un momento complejo de saber bueno cuánta responsabilidad nos cabe en la vida a su vez es algo que nos produce cierta satisfacción en lo moral porque bueno siempre se puede cambiar siempre se puede mejorar dice la cuarta alajá y lo hallá a él gozer aladam liot sadiko rasham si el creador hubiere decretado sobre el hombre ser justo o reprobó o si hubiere algo que influyere en el hombre desde su nacimiento a comportarse de una determinada manera o a pensar tales o cuales pensamientos o a tener esas o aquellas cualidades o a hacer determinadas acciones como suelen declarar los ignorantes que consultan los astros obviamente rambam sabe que los ignorantes él lo llama tibshim ignorantes es una traducción suave tibshim son los tontos obrei shamaym obrei shamaym que quiere decir aquellos que miran las estrellas las constelaciones y dicen todo depende del mazal acórtalo y va mazal todo depende de los astros el mazal que nació la persona y que no se puede modificar por eso es que todo el tema de las zodíacos horóscopos cartas astrales es todo un tema muy muy controversial por supuesto que rambam estaba opuesto total por eso dice que consultan los astros dice rambam si así fuere como nos hubiera encomendado el creador a través de sus profetas haz esto no hagas esto mejoren sus actos no se comporten así etc entonces sacado y arujo nos dio determinadas ordenanzas quiere decir que estaba buscando encaminar a la persona si dios hubiera decretado desde el nacimiento de la persona su comportamiento o estuviese influido actuar de un modo determinado que lugar hubiera tenido la torah en la realidad humana no más mamá como allá lejó la torah culá si la torah es un camino de elección no solamente de acción y yo tengo que ligarme con la mitzvah y debo estudiar la torah y debo vincularme con ella y de una u otra manera eso me lleva eventualmente a crecer no en el conocimiento nada más sino a crecer en mi condición ¿con qué juicio hubiera sido posible juzgar al réprobo o recompensar al justo? ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? la pregunta que se hizo ¿habrá? porque si en última instancia la persona ya nació con esa forma de actuar bien o mal entonces ¿por qué tiene que castigarlo? ¿por qué tiene que dar una recompensa por ello? entonces de una u otra manera el Rambam lo que nos está diciendo es prestemos atención ¿por qué el Kadosh el Jujo habrá de recompensar con una buena recompensa a la persona? ¿o por qué lo va a castigar sobre las acciones que hizo involuntariamente inconscientemente? si no porque todo eso vino como una consecuencia anterior ya esto estaba decretado en una de sus epístolas el Rambam escribe que podéis hallar palabras de sabios en forma individual de los sabios de la Kabbalah Raboteno de nuestros sabios de bendita memoria en el Talmud como por ejemplo en el Maseje Shabbat la hoja 156a y en la Mishnah en las Midrashot que Mashmah que Mashmah me'em she'beet leidatosh el Adam garmoa kojavim kahvekah ustedes pueden escuchar que dice la Gemara en Shabbat que a la hora del nacimiento de una persona las estrellas las constelaciones le terminaron así y así dice Alik Shezebe en Ejen dice Rambam escribe en la Sigrot en las epístolas que esto no resulte difícil ante todos ustedes dice el Rambam no es apropiado que la persona haga reposar cosas sobre el saber cuando ya se ha comprobado la verdad sobre ellas y que las ponga eventualmente la idea de la mayoría las haga sopesar en la idea de algún individuo de nuestros sabios de bendita memoria aquí el Rambam es muy crítico así como fueron críticos con él también es crítico con los Jajamimi dice tal vez esos sabios obviaron algo se les ocultó alguna verdad o que tal vez todo eso forma parte de alguna alegoría Ramam dice en su epístola ustedes mismos van a comprobar que hay versículos en la Torah que no se los puede comprender literalmente y así como se nos ha hecho saber por pruebas verdaderamente de conocimiento que a veces es difícil es imposible sino que las cosas las podamos saber de acuerdo a su literalidad de esa manera aunque luz la traducción la traducción la traducción lo tradujo de una forma que mi entendimiento lo pueda alcanzar la persona nunca debe dejarse llevar por ese concepto muy fuerte lo que dice Rambam aquí porque los ojos están siempre dirigidos hacia adelante no hacia atrás esto escribe en Igrota Rambam el Rambam y creo que es una fuente bueno muy demasiado fuerte como para poder enfrentarse con toda una generación de muchos sabios que también se levantaron contra él por supuesto pero bueno yo humildemente estoy realmente en un 100% con él porque eventualmente tiene que ver un poco con toda una concepción donde la lógica pero también el conocimiento y la práctica del Rambam lo llevan a afirmar todo esto por lo tanto dice Rambam estábamos en no te sorprendas si digas ¿cómo puede la persona hacer todo lo que desee y que estén sus actos entregados a su libertad de elección? o sea ¿cómo es posible que esté todo en ese ámbito? ¿es posible que alguien haga en el mundo algo que esté fuera de la voluntad del Creador y de su supervisión? preguntas difíciles o sea ¿puedo hacer algo que no esté avalado por mi Creador? ¿que no esté bajo su Ashgajan eventualmente? ¿qué dice David Amérez en su Tehilim? ¿cuál es el Jafez a Shem a Shab a Shammai así dice todo lo que el Eterno quiere lo hace en los cielos y la tierra lo dice claramente lo que se hace es la voluntad de él entonces dice Rambam entonces tienes que entender que el Creador hace todo lo que desea es verdad él hace lo que desea pero aún así la libertad de elección está en nuestro poder dice pero a pesar de eso sí yo soy libre no es que somos docentes separados ahora ¿cómo es esto Keitsad? ¿cómo se produce esto? así como el Creador decretó que el fuego y el aire suban y las aguas y la tierra bajen que la esfera de las estrellas fijas gire circularmente y que así el resto de las cosas creadas en el mundo se mantengan según la periodicidad periodicidad que él determinó así fijó que el ser humano tenga la libertad de elegir en su poder y que todos sus actos estén entregados a esta libertad o sea si creemos en todo el orden del cosmos en todo el sistema de la naturaleza entonces creamos también que hay algo que Creador puso en nuestras manos que es esa capacidad de elección y que no es un tema menor y que no tuviera a nadie que lo obligue ni nada que lo influya sino que él por la propia comprensión que le dio el Creador hace todo lo que el hombre tiene en su poder de realizar quiere decir la persona tiene que saber dice el Rambam por esta causa se juzga al hombre según sus actos está muy claro si su comportamiento es positivo recibirá recompensa y si lo hizo mal recibirá castigo así como declara por la voluntad de ustedes ha ocurrido esto quiere decir esto lo dice el último de los Nevi'im mi yeddejem aitazot mi yeddejem de tus manos esto lo dice Malají no no es un tema simple también ellos eligieron estos comportamientos Yishayahu ya terminando el libro de Yishayahu está claro que la Nevoá viene a refrendar mucho más todo lo que dice el Rambam y sobre esto termina el capítulo el Alajá Cuarta que el Rambam dice sobre esta la libertad de elegir declaró el Rey Shalomó en su libro Kohelet Semach Bajur Bayal de Teja alégrate joven en tu Mosedat ninguna duda uno debe estar feliz en su Mosedat disfrutar Vedá y alcohol ele yevijah a Elohim Bamishpat pero también dice has de saber que por todo esto te traerá Dios a juicio es decir debe saber que tienes en ti el poder de actuar pero por cada acto has de rescindir finalmente cuentas y es verdad y esta es una verdad inapelable y por lo tanto uno puede disfrutar de todo y puede hacer de todo pero también puede corregir todo eso es lo principal la última Alajá la quinta de nuestro quinto capítulo muy movedizo muy conmovedor tal vez pregunta el Rambam sostendrías y la pregunta que nos sale a todos si Dios sabe todo lo que ha de ocurrir antes de que ocurra ciertamente ha de saber si este individuo será justo o reprobo o lo ya da pregunta Rambam o es que acaso no lo sabe pregunta ¿no? si acaso el Jorujo sabe todo es omnisciente la coliodea y por lo tanto ya sabe que va a ser yo que va a ser usted que van a ser ustedes que va a ser nosotros o no lo sabe dice Rambam si decimos que sabe que tal persona será un justo es imposible que no lo sea o sea ¿por qué? porque el Rambam dice que el conocimiento del Kadosh Barujú Mehayyev Zodbejreaj obliga a esa realidad pero dijimos que la persona es libre en su elección y todo depende de su voluntad entonces ¿cómo es que el Kadosh Barujú obligatoriamente lo hace Tzadí dice que también es posible que sea un reprobo quiere decir que no es totalmente omnisciente o sea si decimos que sabe que tal persona será un justo es imposible que no lo sea y si decimos que sabe que será un justo y que también es posible que sea un reprobo quiere decir que no es totalmente omnisciente es la gran respuesta si sabía Dios que la persona iba a ser justa o que es posible que sea malvado entonces no sabía la cosa verdaderamente no era tan omnisciente y que obviamente esa realidad en el Kadosh Barujú no existe porque el Kadosh Barujú es la fuente de todo la completitud la respuesta a esta pregunta es más larga que los grandes espacios de la tierra dice Rambam extensa como la inmensidad del mar y muchos principios y fundamentos trascendentales dependen de la libertad de elegir sin embargo es necesario saber y comprender lo siguiente ya hemos declarado en el capítulo segundo que Jot y Zodéa Torah las leyes de los fundamentos de la Torah que Dios no conoce con una comprensión exterior a él como los seres humanos conocemos y que en nosotros nuestra comprensión y nosotros mismos no somos una unidad nuestra comprensión de la realidad no es igual a la del todopoderoso por suerte porque si no estaríamos a veces demasiado tristes más de lo que imaginamos por lo tanto dice dice Rambam que Dios no conoce con una comprensión exterior a él que Dios no sabe por algo que pasa fuera de él como yo como los seres humanos conocemos y que nosotros nuestra comprensión y nosotros mismos no somos una unidad no obstante en el creador él y su comprensión son una unidad desde todos los aspectos y la comprensión humana no es capaz de entender este conocer divino o sea como dice el profeta porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos está claro eso y por lo tanto aquí avanza algo más todavía del mismo modo que no tenemos la capacidad de comprender la esencia de Dios no me ha visto una persona y he sobrevivido le dijo el mismísimo creador a Moshe Rabbenu Kilo Irán y Adán Baha'i así tampoco no existe la capacidad humana para comprender el conocer de Dios o sea que tampoco yo puedo saber como Dios conoce no sé como es el conocimiento de él y esto es lo que ha declarado el profeta mis pensamientos no son los suyos ni mis caminos los vuestros está claro entonces que acá dice el Naví y el Shaya lo que les decía anteriormente Kilo Mahshavotay Mahshavotajem Belodarkajem Drahay o sea Rabben dice mira la pregunta tiene su lugar pero ¿qué pasa? también tiene límites yo puedo yo puedo preguntar puedo inquirir pero va a llegar un momento en el cual encuentre el límite porque no hay ninguna duda yo soy humano y soy limitado cuando aprendamos ese límite vamos a entender que todo lo demás es infinito pero solamente a partir de que yo conozco mi finitud puedo tomar conciencia del infinito y por eso Rambam dice y dado que es así o sea que el creador es omnisciente quiere decir que Banshe Ken o que el creador es todo lo que sabe que no hay fuerza no hay poder no hay no hay koaj potencia diría en el ser humano de poder percibir de poder comprender el saber de Dios y la forma de la expresión del conocimiento de Dios entonces de una u otra manera dice no tenemos capacidad de comprender cómo Dios conoce a sus criaturas y sobre los actos de todos los seres creados aquí uno de los más críticos del Rambam el Rabad lo bautizaron en el mundo Ashkenazi no perdón el Raibet no tiene nada que ver con Raibet es Rabi Abraham Ben Dorit y es uno de los más críticos del mundo del Rambam él escribe el autor este hablando del Rambam dice para que vean ustedes las opiniones no 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 llevo a cabo aquí la tradición de los sabios que significa dice el Rabad que una persona empieza con algo y no sabe cómo terminarlo empezó con preguntas realmente pesadas difíciles complejas y dejó las cosas en la misma complejidad y lo llevó al plano de la fe lo mejor hubiera sido que deje las cosas en la ingenuidad de los ingenuos de los simples y que no despierte el corazón de las personas y que las deje en la duda y tal vez en algún momento pueda llegar a pensar en esto y deliberar sobre el tema y después de esta crítica que le hace antes de que ocurra ciertamente hay que saber si el individuo será justo o acaso no lo sabe y Rabad dice y todo esto no vale nada quiere decir todo esfuerzo que transcurra en responder a la pregunta esta es en vano las respuestas son todas muy débiles y no vale la pena no tiene sentido despertar este tipo de preguntas la pregunta tiene mucho mérito pero después termina el valor del mérito en todo lo que se pierde ese mérito por supuesto que esta crítica del Rabad encontró mucho eco en la literatura talmúdica y en la investigativa después y en una cifrut una literatura completa fue escrita para tratar de explicar esta respuesta oculta del Rambam y así tenemos muchos textos y muchos más avances pero que bueno ya nuestro espacio es demasiado pequeño como para poder hablar de todo pero quiero que sepan que eventualmente el Rabad la persona muy inteligente por supuesto por lo tanto el Rambam termina diciendo y dado que es así que el creador es omnisciente no tenemos la capacidad de comprender como Dios conoce a sus criaturas y sobre los actos de todos los seres creados y sabe los actos perdón no obstante sabemos indudablemente que los actos humanos dependen del propio hombre y que Dios no lo determina ni dispone sobre él ningún tipo de acción no solo por medio de la tradición de nuestra religión somos conscientes de esto sino además por medio de comprobaciones claras de la sabiduría a causa de esto fue declarado por medio de la profecía que se juzga al hombre según sus conductas específicas si son buenas o no y este es el fundamento que sirve de base a toda la profecía o sea o sea que aquí Arrambam termina hablándonos precisamente de uno de los temas que habrá de ocupar el escenario central de nuestra tradición bíblica que es la profecía y dice este tema de la profecía es el principio esencial de la libertad de elección del hombre que pueda vivir y ser de acuerdo a su voluntad bueno hemos tenido un capítulo por suerte con poca tos y espero que si bien es difícil la semana que viene vamos a tener el texto ya Mordio Cés va a subir el texto en español para que ustedes lo puedan tener y lo puedan disfrutar también y también por supuesto lo puedan repasar por eso agradezco de corazón que tengamos buena semana gracias por los deseos y desde el día el miércoles tendremos ya espero estar recuperado definitivamente y que nos encontremos siempre en alegría Shabbat es Rosh Hodesh Nisan para todos gracias y Besor Otobot para todos bienvenidos y Gracias. 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 Gracias.